Hola a todos chicos y chicas Bienvenidos a mi canal Aquí en Facebook Aquí estamos haciendo el gamba Chequeo, me pone Está guapo Aquí estamos pasando la cuarentena Si queréis ver Algunos vídeos míos, ya sabéis Pásase por mi canal de YouTube Bandolero69 Y por aquí Por la Play también Ahí estamos La medallita, el casquito Jejeje Ya sabéis, no salgáis de casa Uh, que miedo Uh, uh Jejeje Y bigotudo Hola Aquí estamos haciendo el gambilla Jejeje 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo va todo? Chicos y chicas Ahora os pondré un directito Algún gameplay Decidme si queréis algún juego En especial Si os gustan Si os gustan De lucha De carrera De rol ¿De qué os gustan? Comentarme Dejadlo ahí en comentarios Ahí abajo Comentar Bueno, está divertido esto Ahí está Uno, dos Uno, dos Uno Oh Oh Se quita muy pronto Jejeje Bueno Un saludito para todos Besos Y saludos Cuidarse Cuidarse mucho Ay, nos despedimos Chao Nos vemos en 7 Days Today Jejeje Chao Chao Chao